Música División Mitre, cabine 1 llama Corre el señor Señor, ingresa por app, tenemos un menor lesionado Ahí está en la formación que se encuentra ingresando en andén 1 Puede ser el señor, nos acercamos Ya tenemos solicitada la ambulancia, señor División Mitre vuelve, señor, tenemos arriba del SAM en el lugar Traslada al hospital Rivadavia al menor Copiado, gracias Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil